Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Este domingo estamos de estreno en Telepacífico con una nueva serie. Se trata de Labels, una producción transmedia basada en la vivencia de la comunidad LGTBI. Anoche se llevó a cabo el lanzamiento para medios de la serie Labels, una producción desarrollada en formato cinematográfico que narra las vivencias de una comunidad que ha sido estigmatizada. Lo que buscamos precisamente con esta serie es generar un poco de... borrar un poco el imaginario que existe en la gente al marcar con una etiqueta a una persona. Una etiqueta es una palabra muy pequeña para definir a alguien. Lo que busca Labels es mostrar dramas, mostrar situaciones que a la vez sean transversales a toda la sociedad. Los problemas que van a vivir nuestros personajes son los mismos problemas que vive cualquier ser humano. La temática del primer capítulo, que se emitirá este domingo a las 10 de la noche, está relacionada con los retos que tienen que afrontar los jóvenes transgénero. Nunca he actuado, nunca había participado en algo así, ni he estudiado actuación, nada. Mi personaje es Alejo, en el primer capítulo. Es un personaje muy romántico, un personaje que se enamora de una mujer. Un poquito que trata como de alejarlo, pero al final pues vamos a ver qué pasa. La serie tendrá un componente transmedia y podrá ser vista a través de la pantalla de Telepacífico, vía web y en las redes sociales del canal.